Con Santiago Vargas y Marco Heredia, autores de los goles del triunfo de Maracassiño, ¿cómo estuvo el partido? Muy bueno, cansado, ahí peleado, y bueno, muy bueno el partido. ¿Cómo viviste el partido? Estaba medio pesado, estaba medio picante ya, y como que faltó más alas, pero estuvo bueno. Cuéntanos los goles, contanos el gol. Me empecé a meter por la orilla, me enganché por el medio, frené y tiré al arco. ¿Y tú? Un gol de 9, me quedó contra el arquero. Mucho esfuerzo toda semana para disfrutar de cosas. ¿A quién le dedicás el triunfo? A mi familia y empecé a mi hermano. ¿A quién le dedicás la victoria? A mi novia y a mi mamá. Bueno chicos, una alegría, sigan disfrutando de este lindo deporte. Gracias.